La economía circular es un viejo ítem, una vieja idea. En los años 50, todos los recursos se aprovechaban. Hoy en día, sin embargo, hemos pasado con estos avances tecnológicos a tener una gran cantidad de residuos que no somos capaces de revertir en esta economía que nosotros queremos que sea circular. Mi nombre es Pilar Ocón Esteban. Soy catedrática del área de Química Física desde 2011. Pertenezco al Departamento de Química Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Mi trabajo, mis tareas desarrollando mi profesión tienen que ver con la investigación y con la docencia. Aprovecho también a dar cierta formación siempre relacionado con este aprovechamiento eficiente de la energía. Estamos trabajando precisamente en objetivos del Bio3. Es decir, nosotros en concreto en este proyecto estamos muy involucrados en la valorización de la lignina con el fin de generar un material que denominamos lignosulfonato para aplicarlo como aditivo en elemento negativo de batería de plomo ácido con el fin de generar mayores ciclos de vida en batería. Esta es una manera de valorizar ese producto que realmente ya es un producto muy complejo para poderlo incorporar en una cadena de valor de otro tipo. y ese es un objetivo que yo tengo dentro del proyecto Bio3. Por otro lado, estoy también intentando transformar CO2 a sea alcohol, sea metano, es decir, ya hidrocarburos de alto valor añadido con una tecnología nueva, es decir, partiendo de ese CO2 pero en fase gas. Evidentemente, la economía circular es algo que se está imponiendo y tiene que imponerse si es que, digamos, nosotros queremos tener un planeta más o menos limpio y más o menos eficiente energéticamente. Hay que concienciar a la gente de que es importantísimo. Hay también, nosotros como españoles que somos y participantes en la Comunidad Económica Europea, tenemos que adaptarnos a la normativa normativa europea en cuanto a todos estos residuos que estamos produciendo tratar de valorizarlos, tratar de obtener un valor añadido, es decir, unos productos que podamos revertir de nuevo a la cadena, digamos, de uso o de producción. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta. Eso es algo interesantísimo, el poder desarrollar tu imaginación, tus ideas. He trabajado en muchos proyectos más bien de tipo de aplicación de materiales y siempre he tenido una vocación, vamos a decir, académica, pero siempre orientada hacia la aplicación industrial de, digamos, los procesos o los procedimientos que nosotros hemos estado desarrollando. Yo tengo que decir, cuando hice mi especialidad, que fue de química física, electroquímica, era la única mujer. El resto de mis compañeros eran hombres. Cuando nosotros éramos estudiantes no era tan sencillo, sobre todo para las mujeres, estudiar. Yo tuve siempre una vocación de enseñanza, o sea, me gustaba enseñar. He sabido, creo, aprovechar las oportunidades que se me han dado, siempre con mucho sacrificio. Cada vez hay más mujeres y, de hecho, hay cursos en donde pueden llegar a estar en un 55%. Lo que no se entiende es cómo luego, en los puestos, vamos a decir, de responsabilidad, no hay tantas mujeres como quisiéramos. Si a uno, desde luego, le gusta formarse, le gusta aprender y le gusta resolver también problemas que la sociedad tiene, hay que ser investigador. Entonces, yo animaría, desde luego, a todas las mujeres, sobre todo, a salvar esa barrera después de la tesis. Yo creo que merece la pena. A mí me ha merecido la pena, desde luego.